No perdonen Aviones vía de respuesta, están ciegos Vamos en cabeza Aviones vía de respuesta Aviones vía de respuesta en el aire Un RCX de enemigo visto en la zona Atentos, RCX de enemigo avistado ¡Caigó el enemigo! Aviones vía aliado en camino ¡Se me acabaron! Paquete de ayuda listo, indiquen dónde lo quieren Cambiando cargador Paquete de ayuda en camino Paquete de aliado de ayuda en camino Aviones vía en el aire Ataque de napalm, aliado en camino Máquina de bolsa preparada Despliegue el SR-71 listo SR-71 en línea Muerto confirmado ¡Está muerto! ¡Está muerto! Está muerto, los órdenes Vienen perros Una torreta aliada en camino Máquina de muerte en marcha Casi ganamos Aplasten toda resistencia Paquete de ayuda en camino Correta es la maniada en camino Avión espía de respuesta en el aire Recuerden esta victoria, hemos demostrado nuestro poder Recuerden Recuerden esta victoria, hemos demostrado nuestro poder Gracias por ver el video